Ya mis labios se secaron, pues los tuyos les negaron su húmedo, su húmedo sabor a miel. Marchitos como las hojas que navegan por las solas calles, calles del viento feroz. Así es como me has dejado en el desierto olvidado, lleno de sed y calor. Devuélveme la alegría, dime que tu boca es mía y volveré, y volveré a ser feliz. Gracias amiguitas y amiguitos, ya estamos dentro de mi sección literaria, un espacio donde se habla de cultura y de la buena poesía, de la excelente música, como este fondo musical del profesor Luis Moreno, el ruiseñor. El tema que yo escribiera y con gusto él me lo pidió. Y ahí está, búscalo en YouTube, se llama Me enamoró tu juventud. Bien, gracias. Este poema lo intitulé De un sueño, porque pues efectivamente de un sueño me bajé a escribir. Dice mi compañera, ¿tú no duermes? Son las cinco de la mañana, ¿qué haces? Escribir. Y escribí esto. Yo te tuve y fuiste mía. Y sin ropa interior. Y me decías, amorcito, ¡ay, qué rico! ¡Ay, qué rico es el amor! Sentir tu boca en mi cuello, ¡qué delirio! ¡Y qué bello! Es el gozar de tu ser. Por eso Dios hizo al hombre y a la hermosa, hermosa mujer. Yo te amo, amorcito, porque yo, yo te necesito. Y gozo tu cuerpo exquisito, tan suave y tan lisito. ¡Ay, mujer, qué bella eres! Ya caí entre tus redes. Y qué grata, y qué grata es tu prisión. Y este, tuyo, linda mujer, también te entregué mi ser. Imprégnalo con tu querer, que siempre deseo tener. Profesor, buenas noches. Amiguitas y amiguitos, pues ese es este poema de un sueño. Espero que les guste y se los vuelva a repetir. Claro que sí, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a disfrutar de la sección musical del profesor Luis Moreno, el Ruiseñor, con este bello tema. El señor Ruiseñor debe de ser un himno, himno de, del profesor Luis Moreno, el Ruiseñor. Y de gusto. Oiga nomás. Y ay, ay, profesor. Este es de Hechos Reales, de su álbum. Pues no sé, será el tercero, el cuarto. Pero tiene un Ruiseñor ahí. A ver, profesor, te díganos. El señor Ruiseñor. Ay, ay. Anda buscando nido Para llegar al cielo Y estar muy tranquilo Anda de rama en rama Y el señor Ruiseñor Quiere encontrar abrigo Quedarse en tu nido Cuando emprende su vuelo El señor Ruiseñor Vuela hacia la pradera Donde busca consuelo Un poco ya cansado El señor Ruiseñor El señor Ruiseñor El señor Ruiseñor Extiende sus alitas Al pie de una rampita Una ilusión de amor Lo tiene ilusionado Parece que ha encontrado Lo que cantó Lo que cantó a deslado El señor Ruiseñor Ay, ay, ay El señor Ruiseñor Se encuentra enamorado El señor Ruiseñor De una ruiseñor Y juntó Y juntó a deslado Y juntó a deslado Y juntó a deslado Una ilusión de amor Una ilusión de amor Una ilusión de amor Lo tiene ilusionado Parece que ha encontrado Lo que tanto ha anhelado El señor Ruiseñor No hay una ruiseñor No hay una ruiseñor No hay una ruiseñor O sea, no hay una ruiseñor El señor Ruiseñor Y juntó a deslado Pues esto fue el profesor Luis Moreno el Ruiseñor que nos interpretó el señor Ruiseñor yo dijera que sería el himno del señor Ruiseñor mis respetos profesor bien pues esta fue la sección musical con el profesor Luis Moreno Ruiseñor gracias por seguir nuestro canal por suscribirse que tengan una feliz noche que Dios los acompañe y hasta la próxima